La condena que cayó contra Roberto Giordano por manejo de fondos. Bueno, ustedes se acuerdan que estuvimos hablando de este tema hace horas solamente. El que se mete en esta disputa es nada más y nada menos que Fabio Cuccini, su colega y amigo, no tan amigo de la aventura, no, amigo de Roberto Giordano. Bueno, tenemos el informe para que toda esta información quede plasmada y luego más info. Dale, nos vemos. Ahora en a la tarde, tras la condena a Roberto Giordano, habla en vivo y exclusivo su colega Fabio Cuccini y lo defiende. Con uñas y dientes. Los estilistas se alinearon con Giordano. Testimonio conmovedor. A continuación. Exactamente, salen los amigos de Roberto Giordano. En este caso es Fabio Cuccini, amigo íntimo de Roberto, que lo tenemos en el móvil, ya está listo para salir en defensa de Giordano. ¿Cómo te va, Fabio? Bienvenido a la tarde. Hola, Cari, ¿cómo estás? Tantos años. Bien, acá estamos. Me alegro, bienvenido, Fabio. Bueno, a ver, ¿qué es lo que querés contar? ¿Por qué querés defenderlo a Roberto Giordano? ¿Estás en contra de esta condena que ha caído? Lo ha decidido la justicia. Tres años de prisión en suspenso. Yo creo que hay que hacerle un monumento a Roberto. Ah, bueno. Creo que Roberto es un ícono del país. Sí. Pero decís por el manejo dudoso de fondos, ¿o por qué es un ícono? ¿Por qué hay que hacerle un monumento? No, 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 no. Tuvo un juicio por insolvencia fraudulenta que durante 20 años la justicia no definió y los medios se encargaron de tapar y cada tanto florecía. Es más, yo iba a hacer el homenaje antes de la pandemia por Telefe a Roberto y bueno, cayó la pandemia y no lo pude realizar. Homenaje en carácter de qué, Fabio. Y la verdad es que poner a Roberto por este... Es un ícono del país. Como peluquero, decís que puso de moda las peluquerías. ¿Por qué? Porque nos robó la plata. Fabio, para mí la noticia es que tiene un amigo. Apa. ¿Quién te robó? ¿A vos te robó plata? Sí, claro. A todos, a vos también. A los políticos, que eso es más importante que robar. No, a los políticos después nos ocupamos. Claro. Pero Roberto... Bueno, cada uno defiende lo suyo. Pero... Sí, no, él lo defendió muy bien lo suyo. Pero bueno, se dieron cuenta, ¿no? Mirá, mirá, mirá. La industria del juicio laboral, yo presenté de vuelta el proyecto de ley que lo presenté en el 2013 para regular las peluquerías. Nosotros estuvimos toda la vida precarizados. Yo aprendí el oficio con un tío mío, con mi tío Ángelo Milano, hermano de mi mamá. Y yo estuve toda la vida en negro. No hizo ningún aporte a la caja de jubilaciones. Sí. Porque las peluquerías, nosotros no estamos regulados. Pero escúchame vos, Fabio. Fabio, vos le pagás a tus empleados. Listo, robemos todo. Fabio, Fabio. Vos le pagás a tus empleados. Le pagás las cargas sociales. Yo no tengo más empleados. No, Cari, no tengo más empleados. Pero... Yo me fundí. Pero, Fabio... En este país te fundí. Yo lo que digo es, Roberto, Roberto, aceptó, aceptó, al aceptarlo. Por eso terminó, para darle un punto terminado. Porque todos los años remontan. Remontan, bueno, lo aceptó. Listo, y lo dirimé en la justicia. Fabio, pero había una empresa... Perdón, había una empresa de importación de billutería que vos seguramente conociste, muy exitosa en los 90, que tenía al menos 16 empleados en relación de dependencia. Ya no hablo de las peluquerías, que es un rubro que vos manejas mejor. Pero si tenés un empleado, obviamente, regulado, inscripto, tenés que cumplir también cuando decidís no tenerlo. Claro. Bueno, en este momento está todo el país desregulado. Porque si el negro no te da... Pero te vuelvo a repetir, me parece que antes de poner, a veces, la lengua en movimiento, hay que poner la mente en funcionamiento. Me encanta esa frase, Fabio. Me encanta. Y hay un sindicato, lo dije siempre, nosotros hicimos la plata con la propina, plata negra. Fabio, ¿te puedo...? Yo de mi tío, con la propina, junté platita negra. No, no, déjame terminar, porque si no, no se puede terminar. Pero no estamos hablando de vos, estamos hablando de Jordano. Vos querés hablar de vos, yo quiero hablar de Jordano. Pero no, no, yo te estoy contando la problemática de las peluquerías. ¿Me querés hablar de Roberto? Pedime, yo no leí la causa, vos la leíste. Bueno, sí, la leí toda. Hablé con su abogado. Te cuento la realidad, que vos la habrás vivido varias veces. Recién estuvo en maquillaje, uno de los compañeros de maquillaje, me dice, ¿sabés lo que le hizo la cantidad de conocidos que trabajaban en esa peluquería? Empleados de 20 años, me imagino en algún momento habrás tenido, empleados de confianza de 20 años, un día después de hacer todo ese entramado por el que fue condenado, bajó la persiana y los dejó en la calle, quiebra fraudulenta, andá a cantarle a Gardel. O sea, lo dejó con cero pesos. 20 años después, hay justicia y se van a rematar los departamentos, ojalá reciban algo. Y vos lo defendés. Bueno, que lo rematen, pero no, 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 no. Yo defiendo, yo defiendo mi chanchito. A ver, yo no pongo una moneda para la reconstrucción de este país, porque yo no lo hice. Entonces mi chanchito lo cuido. Roberto cuidó su chanchito. Si lo cuidó mal, la justicia terminó y listo. Pero hay que hacerle un homenaje. ¿Cómo eres el típico argentino? ¿Al evasor a qué? ¿No te pensás? En la puerta de la FIP le hacemos el homenaje. ¿Qué es el evasor, sabés? Pero perdoname, perdoname, perdoname. ¿Yo por defenderlo soy evasor? No, querido. A ver, ¿por qué evasor? No habló de vos, habló de él. No, perdóname, tenés toda regla. No, 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 Fabio. Fabio, Fabio, estamos diciendo que lo que suena raro, Fabio, querido, es a querer hacerle un monumento a alguien que se le encontró, la justicia investigó y le encontró 17 propiedades escondidas en diferentes sociedades. ¿Qué la van a pagar? ¿Cómo? Pero perdoname, perdoname, ¿las pagará? ¿Cuál es el problema de esto? El problema es algo que vos también dijiste, Fabio, que la misma justicia, tardando 20 años, es un premio para un elusor o un evasor fiscal. Y estamos hablando de Jordano, no estamos hablando de vos. Bueno, por eso no meten en cana a Cristina, a Cristina. Pero estamos hablando de Jordano. No meten en cana a los políticos, a Cristina. Estamos hablando de Jordano. Bueno, pero querés hablar de Jordano, hablamos, te estoy contando. Y es el tema, Fabio. Yo lo banco, porque, pará, pero es un ícono. Como peluquero, como peluquero, como peluquero. A ver, ponelo en claro, Fabio. Si no, suena raro que estés defendiendo a un evasor. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Por qué suena raro? Y, pero perdóname, pero perdóname, para mí es un ícono. Es lo mismo. ¿Por qué valores? A ver, explícanos. ¿Por qué soy delincuente? Compenseme, porque eso tengo que pensar, o la gente en su casa tiene que pensar que Jordano es un ícono. Los valores, los valores, los valores me lo dieron mis padres. A vos sí, a él no. No me lo dan ustedes ni me lo dan la sociedad. A él no lo quiere ni la familia. ¿Por qué sabés? Fabio, porque hemos hablado con la hermana. No, 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 no. Mirá, la verdad, o sea, si empezamos a hablar de la familia, no me hagas hablar porque... Vos hablaste de tu familia. ¿Qué tenés ganas de decir, Fabio? Está nervioso ahí sentado. ¿Qué tenés ganas de decir? Decilo, Fabio. No, ahí va todo para allá. ¡Cállate, paparracho! ¡Cállate! ¡Devolvele la peluquería a tu tío, ladrón! ¡Andá! ¡Andá a devolver la guita que te choreaste de Mar del Plata en la gestión de gobernación de Daniel Scioli! En el Congreso, Lilita Carrió, los 350 mil dólares. A ver si el coche, la moto que tenés, la hiciste cortando pelo. ¡Déjate pelado a Luis Miguel! ¿Entendés? Te cagaste en todos tus amigos. Le empujaba a la silla de rueda el pobre Carlín. ¿Sabés qué? Que le daba vergüenza que vos estuvieras adelante de él para sacarte la foto. ¡No! 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 Gracias por ver el video.